¿A dónde perrillos? ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Rogue y bienvenidos a un nuevo episodio de la serie de juegos en el fondo de Steam. Recuerden que todos los juegos que jugamos en esta serie son gratuitos y el juego que toca hoy es uno que se llama Xpenda Bros. Se ve que es como de aventura y, bueno, no voy a decir nada más porque se veía muy interesante, entonces vamos a ver si sí cumple con las expectativas y, bueno, pues vamos a empezar. Ahora, 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 Bros. Join. ¡Órale! Ok, ok. Tiene su... está completamente hecho con... con pixel art. ¡Aja, eh! ¡Oh, oh, oh! Bastante divertido el manejo. Super Crate Box, parecido al Super Crate Box, pero... mejorado. Ah, y abajo se ve como que si disparo la... al Fueguit, la... al Resplandor. ¡Uy! ¡Aparte pudo destruir todo! ¡Uh! Sé que es como una especie de... Terraria o algo así, eso debe ser un checkpoint. Municiones infinitas, supongo. Sí, pues aquí hay que romper. ¡Ah! ¡Wow! Está difícil, está difícil. Vamos a ver si voy a poder pasar por lo menos el primer nivel. Vamos a llegarles de frente a estos malditos. ¡Oh! Yo aquí iba a saber que el tambo explota. Si ni siquiera es rojo, sí, a ver. ¡No! Maldito tambo. Rojo, aquí. Ok. ¡Vamos a la... ¡Oh! ¡No manches! ¡Estoy un perro! ¡Ese estúpido tambo que cae y se explota al instante! ¡Chale, mendigos tambos, eh! A ver, ¿puedo ir por abajo también, no? ¿A ver algo abajo? A ver. Vamos a ver. ¡Ah! ¡Puedo! ¡Oh! ¿Eso también se puede hacer aquí? ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, cerato no lo hizo! ¡Oh, ok, ok! Pero aún así no sé si me convenga llegar desde acá porque esos bastardos hace rato me mataron. Ya vi que si los toco no me dañan como en otros juegos. ¡Oh, pobrecito! En otros juegos donde si tocas a los enemigos te haces daño, creo que en este por lo menos no. Tengo que tener cuidado con las cosas estúpidas tambos. ¡Mama! ¡Muere, muere! ¡Más pedazos los cuerpos! ¡Ja, ja, ja! ¡Uy! ¡Eh! ¿Está bien explotado o no? ¡Ah, no! ¡Me asustó! Ok. Vamos, avanzando, avanzando. ¿Son mujeres, se supone? ¡Ah, no! ¡Toma! Se están apañando a mis compañeros... A mis compañeros... ¡Ah, maté a las gaviotas! Y aquí hay un puerco. ¡Vámonos encima de los puercos! Se asustan, ¿no? El disparo. ¡Uh, hombre! ¿No me hice daño? Parecía que me había hecho daño. ¡Ah, munición! Pues tengo munición infinita, ¿no? ¿O no? ¡Ahí va el tambo! ¡Corre! Ahí está. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¿Los pude revivir? Hasta no pude. No sé ni cómo, pero los reviví a los otros. Ok, vamos, vamos. Avanzamos, compadres. Mis compadres, mis compadres. Vamos a matar a todos estos bastardos. Cuidado con el tambo idiota. Imbécil. Es que no está viendo qué... Chango tarado. Seguirles por las espaldas. ¡What up, motherfuckers! Chido, ¿eh? Ah, aquí acaba. ¡Uh! ¡Todo explota! Área liberada. Todos los enemigos que asesiné, incluyendo a mis compañeros. Supongo que son mis compañeros esos últimos. Un rescate más. Para desbloquear... Para el siguiente desbloqueo, algo así. ¡Ah! ¡Ah! Ya entendí. O sea, estos me están pidiendo un arma. Pero no les puedo dar armas, ¿o sí? Vean, no los puedo disparar. Eso es bueno. ¡Ah! Con este botón les doy arma. Pues está chido. Está muy divertido el manejo de este juego, ¿eh? Enemigos, enemigos, enemigos. Ahí se ve como que el líder cobarde hasta lo tiró. El pobre tonto aquel. Y al ataque, my brothers. ¿Qué buenas armas tienen ellos? Creo que están mejor que las que yo traigo. Cuidado con el tambo que está ahí. Cuidado con el tambo. Ellos hacen todo nomás. ¡Oh! ¡Es imbécil! ¿No lo puedo revivir? No. Quiero revisar todo lo que se pueda agarrar. Creo que, creo que básicamente el juego va de ir a lo loco y matando a todos. ¡Uy! ¡Ah! ¡Maldito tambo! ¡Ni lo vi! ¡Desgraciado tambo! Vamos, vamos. Vámonos. A ver, les voy a dar sus armas a estos tarados. Vámonos. ¡Ya, ya, ya! ¡El diablo con sus cinemáticas! ¡El diablo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Wash! ¡Me ha hecho el cuchillo, eh! ¡Wash! ¡Madón de perrillos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Uh! ¡Diantres! ¡Ya mataron a todos mis compadres! ¡Ah! ¿Y por qué sus balas llegan bien lejos y las mías? ¡No llegan tan lejos! ¡Vámonos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Van a morir, malditos! ¡Wow! ¡Wáh! 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 ¡Its! ¡Qué demonios les... ...les pasa... ... a esos idiotas! Ah, quería darle con el cuchillo y no pude Hola perro, he hecho mierda He hecho mierda Ah, ya llegué con el líder, ¡ay, le corre! Marica, tenía que hacer... ¡Uy! ¿Qué han 3 y esto qué? A ver, a ver, a ver Tengo que darle a los cañones, ¿a qué? ¡Uy! ¡El tambo! ¡Uh! Creo que puedo atacar los misiles, ¿no? ¡Ah! Creo que me puedo subir encima de él y atacarlo por la espalda A ver, vamos a ver Tengo la sensación porque se ve así como muy grandote ¡Ah! Los preciosos hermanos han sido capturados Van a aprender el verdadero significado de Expendable, algo así Ah, o sea, el objetivo era atraparme Ya, yo quería volver a... yo quería pelear con él ¡Tres, dos, uno! ¡Flex! ¡Vamos, motherfuckers! Mis super músculos pueden con esto y más ¡Ja, ja, ja! Bien exagerado, ¿no? ¡Flexing complete! Sí, 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 ya Ya, ya, ya Quiense de ver ese cara de tonto A ver, lo encierran, lo encierran en él ¿Se puede hacer así como que trampa y agarrar todo un camino? A ver, vamos a ver Sí se puede ¡Ja! Sí se puede, no me... ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! Creo que no es buena idea Eso me pasa porque debe hacer trampa Vámonos ¿Quién está...? ¿Quién está encerrado ahí? Sí Ok, no sé quién es Pero sale ¡Li Broxmas! ¡Oh! ¡Li Broxmas! Un compañero ¿Tiene más granadas? ¡Ah! Bien tan cuchillos A ver la granada ¡Ah! ¡Ah! ¿Pero por qué ocupa tantas? Ah Bueno, por lo menos recopiré un poco Ah, está chido el de los cuchillos, ¿eh? Está perrón, ¿eh? Cuchillador Chido que todos pueden hacer eso Ahora Si voy para acá Me van a apañar con los misiles Entonces vamos de regreso ¿Puedo cambiar de monillo o algo así? No parece que pueda ¡Ay, Dios! No sabes Nunca sabes lo que se puede hacer aquí, ¿eh? ¿Otro? Ah, no Extra Light ¡Ah! Regresar lo que era Ok Ah, eso está chido Sí, creo que ese no debí de haberlo matado ¡Ah, no! ¡Sí! ¡Son suicidas! ¡Malditos locos! Pensé que era un rehén o algo así Que corría hacia mí Son unos estúpidos suicidas de mierda Maldito loco de mierda ¡Muere! ¡Muere! ¡Mueres! Mueren también Están las maricas Escuchando a rescatar ¡Maldito loco de mierda! ¡Maldito loco de mierda! ¡Maldito loco! Un rescate más Para desbloquear Un rescate de mierda Un rescate de mierda ¡Maldito loco de mierda! ¡Maldito loco de mierda! Ay, me regresan a este tipo El Estalón ¿Un águila? Un águila en el Y otro ahí encerrado ¡Nuevo! Bronard Jensen ¡Ojo! ¡Lanzagranadas! ¡Uuu! ¡Diablo, señorita! A ver Ah, maldito Oh, ok Entonces, checkpoint, checkpoint Mualditos, mueran, mueran Ay, Dios ¿Qué van a dar aquí? Al de las granadas Toma, despedazado, por marica Aquí no conviene No sé si, es lo que no sé Si las granadas me dañan a mí Es decir, si le pego una granada a alguien ¿Me daña a mí? Bueno, mira ese pobre, antes no lo maté Regresé a ser estalón Son como estalón Este... Schorchenegger ¿Y cómo se llama el otro? ¿Cómo se llama el otro que baila? Un chistoso Ah, se me fue el nombre ¿Ah, vieron eso? No cualquiera, eh Ah, se me fue el nombre del otro Ay, Dios ¿Por qué está explotando todo ahí? Ah, ahí arriba hay un perro Vuelve así ¿Cómo se llama el otro? Van Damme Estalón, Van Damme Y... ¡Ah! Por estar viendo al perro ese Este es este... Este es este... Este es este... Este es Van Damme, ¿no? Jeje Por ponerles un nombre, digo ¡Ah, desgraciados! Este es este... El... ¡Ay, Dios! ¿Cómo se llama? Estalón, Van Damme Ay, Schorchenegger Este es Schorchenegger Ah, ¿no puedo rebotarlas? ¿Cómo se supone que mate a ese bastardo perro? A ver, creo que si le disparo desde acá Y luego me acerco ¡Ah! Oh, no me hace daño a mí Bueno, ya lo descubrí Eso es bueno No puedo matar a ese bastardo Ni me hacía nada, creo Me tocaba y me tocaba Y a lo mejor yo no me podía morder Bueno, ya vi que las bombas no me hacen... Oh, pero los tambos si me matan Y ya morí ¡Maldito sea! Vamos a ver si puedo... ¡Oh, ja! Y tenemos nada más y nada menos que a... ¡Mr. T! Jeje Tengo que encontrarle un nombre a todos ¡Y lo había visto! Yo sé que ya había pasado por ahí Pero ahora... Oh, está bien chido, ¿eh? Jeje Hasta cambia su cara Allá abajo Bien enojado Oh, está bien chido este, ¿eh? ¿Hay otro ahí? Ah, regresé a hacer este... Schochenegger Jeje ¿Cómo gritan estos pobres? Jeje A vientos ¿Qué se me ocurrió? Estaba un poquito retrasado, supongo ¡Vamos! Está chido que no me dañen a mí las bombas, ¿eh? He de decirlo ¡Pelas! ¡Tómala! ¡Vámonos, motherfuckers! ¿No hay nada abajo? Mira, se siente que iba a ver algo abajo, pero no ¡Vámonos! ¡Sale! Pues yo creo que hasta aquí le vamos a dejar Me gustó bastante, ¿eh? He de decir que está muy divertido Esos personajes son muy chidos Toda la pandilla de machos ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Sale! Pues aquí lo vamos a dejar entonces Nivel 4 Entonces, yo pensé que iba a ser más corto, ¿eh? Yo pensé que iban a ser pocos niveles ¿Qué? ¡Frayer! Se puede jugar de a 4 Va a ser bien divertido jugarlo de a 4 Muy, muy bueno, ¿eh? ¡Sale! Pues vamos a dejarlo aquí Si quieren que siga jugando Me dicen en los comentarios Si quieren que lo termine O que lo jueguen en directo Pues ahí me avisan también No olviden suscribirse Darle like Comentar Y pasarse por Por mi canal de Twitch Ya ven que hago directos diarios Desde la noche de México Los veo por allá Un saludo a todos Y hasta la vista ¡Sale!